Sobre todo las mujeres escritoras quienes tienen más temor de compartir sus letras. ¿Qué mensaje les darías a las escritoras que están comenzando? Es que mi vida es escribir, pero no me animo. ¡Ay no, qué barbaridad! Pues que nunca tengan miedo, que para nada deben tener miedo, que confíen en lo que hacen simplemente porque lo necesitan y porque sienten placer al hacerlo. Eso ya lo valida absolutamente. ¿Tú tenías alguna duda en algún momento? Porque tú empezaste a escribir. No, yo empecé a escribir y era tal el placer de hacerlo que no pensaba en publicar. O sea, era simplemente un descubrimiento escribir. ¿Y cuando teniste por primera vez publicar, qué sentiste? Pues lo que pasa es que no fui yo la que fui a que me publicaran, si no me publicaron, si yo me preguntaron si quería que les diga. Sí, pues está bien. Pero nunca me dio miedo. No, no, nunca me asustó. Y creo que es importante, con todo y que escribía yo cosas muy locas. Y que hubo gente que me decía, oye, esto no es poesía. Pues ni modo, o sea, cada quien le escribe lo que quieren, ¿no? Y otros que sí les interesaba mucho. Pero no era lo importante. Lo importante era que yo era así lo quería hacer. Y hay que tener confianza. Sobre todo la voz. Sí. Porque de pronto nos queremos sobresevalizar. No, no, no. Tanto nos ha pasado. Y es importantísimo, justamente por eso, porque las mujeres necesitan salir y mostrarse y sentirse seguras. Y todos los que nos precedieron, que nos abrieron la puerta para que pudiéramos hablar de una persona. Claro. ¿Hay alguna escritura que tú admires mucho, que te inspira, que te sientes bonito? Bueno, hay muchas. Hay muchas. Y una que quise muchísimo, que murió no hace mucho, es Dolores Castro. Es una persona fuera de todo, que le tocó todavía vivir en una época en que no era fácil para las mujeres salir. A mí ya me tocó en una en donde ya no pregunté. Y ya no me preguntaba. Pero ella sí se enfrentó y es una persona increíble, increíble, increíble. ¿Qué puerta nos hace falta abrir? O sea, que hay miles, perdón, de menos. Pues la seguridad de que, si te sientes bien haciendo esto, entonces hazlo y defiéndelo. Nada más. No tienes que esperar a que alguien te diga, es que sí, está bien. No, no. O sea, hay que leer mucho también para saber si lo que uno está haciendo puede mejorar o si hay algún error que uno percibe. Pero sentir sobre todo valentía y seguridad. Y disfrute.